Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Estamos en el norte del estado de Georgia, en la ciudad de Calum, donde recibimos en este día una denuncia de una familia hispana con una noticia sorprendente, una noticia que sé que le va a sorprender a toda la comunidad hispana, no solo en Estados Unidos, sino también donde quiera que nos siga. Vamos a dirigirnos a la casa de esta familia, en la ciudad de Calum, queda al norte de la ciudad de Atlanta, como a 60 millas, muy cerca del estado de Tennessee. Esta familia ha enviado a sus hijos hacia su natal México, al país de su padre, y ha recibido una lamentable noticia en los últimos días y está viviendo un drama. Vamos a tocar para que la señora Joana y el señor Giovanni, que nos llamaron denunciando este caso, nos reciba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jani Martínez, de Mundo Hispánico, hablamos en varias ocasiones y queremos conocer qué es lo que está pasando su familia. ¿Puedo pasar? Hola, buenas tardes. Estamos en vivo por las redes sociales de Mundo Hispánico, nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en el mundo entero. Ella es la familia, usted se llama. Dodami Gómez Celeria. Eric Giovanni Gómez Celeria. Carla Reyes. Y la señora Giovanna. Sontay Alvarado. Giovanna, estamos acá porque hemos recibido una denuncia que como familia quieren hacer, pero mejor que usted para que les cuente a todos los televidentes de Mundo Hispánico. Pues lo único que les puedo decir es que yo he mandado a mis hijos a México de vacaciones por seis semanas y desgraciadamente detuvieron a los niños, cayeron en un retén de migración en México, venían de pasear y los cayeron en un retén y les pidieron las identificaciones, pero en ese momento los niños no llevaban sus identificaciones y los detuvieron el viernes pasado. Hace hoy seis días. Sí, hace seis días y los niños tenían que regresar el domingo 28, pero no pudieron regresar porque ellos no soltaron a mis hijos, no lo entregaron a la familia allá. Entonces ahorita yo cambié los vuelos para ayer, pero igual no pudieron viajar porque migración allá en México no lo suelta y ellos han pedido muchas pruebas y ya se los mandamos todos y ellos aún así no sueltan a los niños. Para explicar un poco lo que está sucediendo, esta familia, usted es de Guatemala, los demás son mexicanos, es un matrimonio, todos son familias, enviaron a cuatro niños con ciudadanía estadounidense y dos de ellos con doble ciudadanía los enviaron a México de vacaciones y tres días antes del vuelo de retorno ellos volvían a su casa de hacer unas compras y no llevaban su pasaporte americano, un niño normalmente no porta el pasaporte cuando están en ocio, en entretenimiento y en un retén policial fueron detenidos por la policía, fueron entregados en migración y resulta que seis días después no los liberan. Es como que no les creen que son ciudadanos americanos, que ellos no creen. Ellos dicen que tienen que probar que los niños si son ciudadanos americanos, o sea, ellos están viendo el pasaporte de los niños, están viendo el acta de nacimiento de los niños porque se las mandamos aún así, ellos quieren probarlo. Entonces no entendemos por qué, llamamos y les preguntamos que por qué y ellos dicen que están en proceso, en proceso. Entonces lo que quieren hacer es reportar a mis hijos como que si fueran indocumentados allá y a pesar de que los dos niños pequeños tienen la ciudadanía mexicana, o sea, ni a ellos los quieren entregar. Entonces, con decirle que ellos querían como hacer negociable, querían negociar la salida de mis hijos y es cosa que no es legal. ¿Qué han hecho ustedes como familia? Vamos a conversar con Giovanni, permítanme usted para acá. ¿Qué han hecho ustedes como familia? ¿Han llamado a inmigración? ¿Han llamado al consulado de Estados Unidos en México? ¿Qué les han respondido? Nos han respondido mal ahorita. ¿Quién les ha respondido mal? Yo he estado llamando a la Embajada Mexicana de Migración de Estados Unidos y nos contestan que no hay ninguna respuesta. Entonces yo me altero porque es injusto que nuestro pueblo mexicano, yo siendo mexicano, que mi pueblo, esto pasó en la ciudad de Chiapas, Tuxla Gutiérrez, detuvieron a mis hijos, entonces no me gusta que México esté actuando así con mis hijos. Siendo ciudadanos mexicanos y estadounidenses con doble ciudadanía, ellos estén detenidos y no me los entreguen. O sea, no me dan una explicación por qué no me lo quieren entregar. Ustedes tienen una conversación archivada con una funcionaria de Migración México. ¿Qué les dijo la señora en cuestión? Que pues ahorita no tienen ninguna información todavía. Todavía no se sabe nada. ¿Qué está pasando con los niños? Según les han confesado a la familia, los niños estarían detenidos junto con otros 25 niños de Centroamérica en un centro en el sur de México, en el estado de Chiapas. Yo sé que usted también tiene un niño que está... Sí, este, mi hijo es Usvin González y la verdad él lo podía liberar, pero mi hijo no, él no quiere porque él, como dice, nos fuimos los cuatro y los cuatro tenemos que... ¿Qué edad tiene su hijo? 16 años. Usted ha podido conversar con él, ¿qué le dijo el niño cuando habló con usted? Pues, este, hablé un rato porque mi hijo entró que le llevó comida y, este, y me lo pasaron y él me dijo, pues, que ellos no se explican por qué los tienen si ellos son nacidos aquí, llevan su pasaporte y dice, porque no lo andábamos, pero porque ellos han ido ya cuatro veces con esta, pero nunca les había pasado. Y pues yo, la verdad, me siento triste, le digo, porque no es justo, ¿verdad? No son ilegales. Si ellos fueron a pasear, no se van a quedar. Y tampoco cometieron ningún error, porque podríamos pensar que México Migración puede detener a alguien que esté cometiendo un error manejando en estado de embriaguez, manejando sin licencia, pero son menores de edad que... Pues, imagínense, ¿por qué? No sé, no entendemos, yo no entiendo la verdad. Y yo me, o sea, me avergüenzo de mi lugar porque, la verdad, yo conozco bien en Tuxtla Gutiérrez y que ahora eso les pase a mis hijos, ellos ya no se van a querer ir. Porque es primera vez que ellos van y tenemos a la niña, ¿cómo que te llamas? Carla. Carla, Carla, permíteme Giovanni. Carla viajó con los cuatro niños, lo que ella regresó antes, regresó... No estabas en el viaje cuando los detienen. Cuéntame cómo fue el hecho de ir y cómo fue que sucedió esto, ¿cómo lo ves tú como niña? Pues, yo lo veo mal porque son mis primos y nosotros fuimos a pasear, a visitar a la familia y que les pase eso, pues, no nos sentimos bien. ¿Cómo ves tú ahora, si quieres regresar el verano que viene a México, qué temor puedes sentir como niña? Porque al final, primos tuyos están en un centro de detención injustamente. Pues, ya con miedo, porque no sabemos qué nos puede pasar. Y, pues, yo quise entrar a verlos, no puedo porque, por el miedo de que también a mí me atrapen ahí. Entonces, no he podido verlos desde hace seis días y yo me regresé y no quería venirme sola porque no los quería dejar a mis primos. Vale destacar que los niños viajaron a México con un permiso, viajaron con un primo, con todos los permisos. Y, Joana, usted me decía en la llamada que usted le había presentado, habían enviado por fax documentos a migración de México para probar, porque resulta que es que tienen que probar ustedes que sus hijos son americanos, que los pasaportes son reales, que no son falsos y que están casados legalmente. Y todos ustedes me dicen, Miguel, vamos aquí a proyectar esto. Ellos pidieron a las cartas notarizadas que querían que yo se las mandara. Este, pidieron mi acta de matrimonio, una carta notarizada donde yo apruebo que tienen la custodia temporal el hermano de mi esposo allá para que tenga a los niños sellada y ellos no lo valieron. Entonces, tenemos toda la carta de la persona que los van a recibir acá para la azafata. Todo eso se perdió porque, este, pues, no, ya no se vinieron los niños. Les mandé mi copia de pasaporte, la copia del acta de nacimiento de los niños, toda la información que ellos querían se los enviamos. Entonces, yo siento que es como que estuvieran secuestrados los niños. Están como secuestrados porque están contra su voluntad y sin haber cometido ningún delito. O sea, la migración de México, el gobierno mexicano, es el responsable de que durante seis días estos menores estén prácticamente secuestrados. Usted tenía también, me dijo, una grabación. Usted logró hablar con uno de sus niños. Vamos a ponerla. Para que ustedes escuchen, ellos han logrado... Ah, no, la grabación, no. Me decía que por cuestiones legales, porque han tenido hasta que poner abogados. Explíqueme un poco esta situación. Sí, ahorita supuestamente hay un abogado que anda viendo el caso y pues hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta. Seguimos en proceso. Sigue en proceso el caso porque no quieren soltar a los niños. Entonces, estamos esperando supuestamente hoy otra llamada para ver si lo liberan los niños o qué va a pasar. O sea, nosotros queremos saber qué es lo que está pasando allá. ¿Por qué no quieren soltar a los niños? Johanna, ¿qué es lo último que usted ha sabido de sus hijos? Yo, lo último fue una llamada que tuve de mis hijos hoy en la mañana donde querían que les manden a... Querían, este, tenían hambre y que les llevaran comida porque el abogado obtuvo un permiso para entrar a verlos y llevarles de qué comer a los niños. Entonces, este, es la última llamada que tuve y este, y llamé otra vez a inmigración y la muchacha fue muy grosera, este, dijo que si aquí en Estados Unidos era ilegal detener los menores en México, no, que en México eso es algo normal, que ella puede detener los niños el tiempo que ellos quieren. ¿Qué piensa usted por lo que, en lo que están pasando sus hijos ahora? Normalmente los padres hispanos somos muy apegados a los niños y viceversa y sus hijos están detenidos, están en una cárcel de inmigración y en su propio país de nacimiento, de sus padres, donde tienen sus ancestros, ¿no? ¿Qué piensa usted en sus niños? Pues yo pienso que es una injusticia bien grande porque, pues son niños, este, y no es justo que detengan los niños porque los niños, este, se supone que México respeta a los niños, o sea, se van, se van, uno manda a sus hijos de vacaciones con la intención de que los niños se van a divertir, no a pasar una pena como lo están pasando ahorita. Y yo, en mi forma de ser como guatemalteca, para mí, lo que está haciendo México es algo injusto, eso es algo que no, no está bien y más, este, si ellos tienen las pruebas, dijeran, si no tuvieron las pruebas, pues sí, tienen razón, pero ellos tienen las pruebas, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Yo les pregunto, ¿qué quieren? y no contestan, o sea, no me dicen ni cuándo van a mandar a mis hijos, ni nada, o sea, ellos, ellos no, no dan una respuesta, entonces, eso es lo que yo digo, ¿por qué no me dicen cuándo van a mandar a mis hijos? ¿Y usted cómo se siente? Mal, me siento muy mal porque son mis hijos y son los tres, son mis tres hijos y yo me siento mal por mis hijos, yo lo único que quiero es que lo manden y que toda la gente sepa que si van a mandar sus hijos, que esto quede de experiencia, mucha familia, que a veces uno, yo porque no soy de allá, no sé en realidad cómo son las leyes, pero si manden a sus hijos, asegúrense de hacer las cosas, los papeles bien y asegúrense de que sus hijos estén en buenas manos porque para mí lo que están haciendo es como un secuestro, tienen como secuestrado a mis hijos y el propio gobierno de México porque dijera, no hicieron nada, los niños no han hecho nada, no han hecho nada, entonces yo necesito que toda la gente entienda que si manden a sus hijos, que tengan precauciones ahora en estos tiempos porque ahí donde están mis hijos, hay varios niños detenidos y solo Dios sabe cómo la estarán pasando porque yo, mis hijos, por lo menos les puse un abogado y alguien que esté al tanto de ellos, pero hay muchos niños ahí que están sufriendo de muchos países y yo no quisiera que otros niños pasen lo que mis hijos han pasado. Muchísimas gracias Joana, Giovanni, a la familia de estos menores que están injustamente detenidos en una cárcel de migración en Chiapas. Esperamos que este live sirva de denuncia de esta situación, esperamos que algún oído de algún funcionario con real poder en México y también, por qué no en Estados Unidos, porque se trata de cuatro ciudadanos americanos, esperamos que este reclamo les llegue y que puedan ayudar a esta familia a recuperar a sus hijos en buenas condiciones porque también queremos esto, pero sobre todo que situaciones como estas no se repitan. Son cuatro menores de edad que simplemente estaban disfrutando con su familia, con sus primos, con sus tíos, en la tierra natal de sus padres y que ya vuelven de México con un trauma, un trauma que les va a hacer pensar si el año que viene, en las próximas vacaciones, van a regresar a la tierra de origen de sus padres. Le agradezco muchísimo la compañía, a todas las miles de personas que han estado conectadas, compartan este video para que se conozca esta situación, comenten, den soluciones para todos juntos llegar a un final feliz, ahora que comienza el próximo lunes las clases aquí.